Música Artículos como el pan, las verduras y frutas y el gas han aumentado su precio durante este último periodo pero las jubilaciones continúan manteniéndose en el mismo valor consultamos a los adultos mayores de San Javier si consideran necesario que este monto aumente para que puedan costear ya aquellas necesidades básicas que tienen que cubrir día a día Yo me imagino que sí porque los resultados son que con la plata que gana uno no alcanza a vivir ¿Ha sido complicado? ¿Te le cuesta llegar a fin de mes? No, yo no no, pues si no alcanza si no alcanza si no alcanza con 170 mil pesos que saco yo, no alcanza no alcanza Entonces, ¿le gustaría que se subiera a eso? Sí, sí, me gustaría que subiera me gustaría que subiera ¿Para comprar remedios? ¿Pagar las cosas básicas? Para comprar remedios comprar el gas que está tan caro y las cosas las verduras las cosas de almacén el azúcar el té todas esas cosas Por supuesto que sí porque estamos mal todos los adultos mayores estamos mal la planta no nos alcanza para nada entonces yo creo que sería justo que nos aumentaran un poquito más porque hay muchos abuelitos que casi todo el suelo se les va en remedio por la enfermedad y todo eso entonces teníamos que recibir un billetito más para que la pilita crezca porque si no, imagínense a dónde vamos a llegar y todas las cosas caras ¿Ha sido complicado eso? ¿Llegar a fin de mes considerando que el remedio el precio del gas, el pan, las verduras está más caro? Sí, imagínense hay que dibujar hay que dibujar con la plata porque no alcanza para nada Sí, me gustaría porque yo también soy pensionada y gano 107 mil pesos con pensión por invalidez ¿Difícil para usted llegar a fin de mes considerando el alza en los productos? Claro difícil ¿Entonces le gustaría que pudiera aumentar un poquito el monto para que ustedes pudieran vivir un poco mejor? Sí, creo que la van a aumentar como yo soy pensionada por invalidez incapacidad de mi cuerpo que ahora el doctor ayer fui al doctor y el doctor me mandó a operarme la columna que yo ya mi cuarto no da más entonces yo también reclamaría eso de que me aumentara mi rendición por supuesto es muy necesario las personas que somos jubiladas no lo alcanzan suelto porque remedios se va toda la plata para mí es un gato tengo todas las patologías es mejor que no que no tengo que lo que tengo por eso sé que es muy caro vivir ahora Es complejo el tema de los medicamentos y los gastos básicos sería muy importante que eso resultara y los diera un bonito muy agradecido ¡Gracias!